Hey que pa gente, ¿cómo están? Creo que estén muy bien, bienvenidos a Insan-San-Pseee Dice asesino a huevo, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí sé qué significa Yo sí, pero es el leiro, no como ustedes, ahí que, el ching, ese Ahí, no sé qué chingado dice, ah no, sí, sí, dice demonio, ah, que creen, pues ¿Qué? Eh, o sea, dice mentira Ah, pues obviamente dice mentira, pues obviamente dice mentira A ver, ¿qué dice ahí? Ay, güey, tranquilo viejo, si quieres ir al baño Nomás tienes que esperarte hasta que salga el otro y ya Chuta madre, a ver, ¿qué dice aquí? No sé Oje, tu mamá, güey Ay, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Qué hay? Vení, merga Chato, güey, está emputada ¿Por qué no nos dejan entrar al baño? Espérate, hombre Chinga, lo mató, mira, estaba miando A ver, no tiene pene Como mío, ah, es mujer, perdón a usted Señora, perdón a usted Ah La metió bien duro El vato, carnal ¿Qué es esto? Mío, mío, no es tuyo, es mío Cállate, no me importa Sigamos con este gran juego Este gran juego, está chido este juego, ¿eh? Vamos a saltar, ¿eh? Muaah 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 Ay, güey, lo mamás Ay, viene, 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 viene Uuuuuh Un, un turco lero, güey Daaaah Ah Jejeje, ya no puedes pasar porque estoy en otro nivel y tú no Ay, no me Eh No me toquen Soy famoso Eh, eh Alguien me agarró una nalga ¿Qué fue? Tú Calmado, calmado Nada, ¿qué? No, nada, no Este va, ¿dónde va? Le va para acá y Ah Eh, ahí Ah Ya se va Ah Cómo, cómo las Eh, ya estamos afuera Ya, chingueso, ahora ya Ahora ya ¿Sí, no? ¿Ya? Sí, me está lloviendo, sí, bonito Entonces, me gusta cuando lleve, así Un día lluvioso Me alegra el día, la neta Voy a dar un picado, eh Vámonos en este Y chingue su madre Vamos Ah Cuatro puertas, aguas Aguas, cuatro puertas, agua Ya no Vámonos ya Las llaves Y a chingar su madre ¿O no? Ah, ¿por qué no? No puedo irme ¿Por qué? Ya me espantaron Ya vino el Ese enfermero Ya, vámonos, ya Ah 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 O sea ¿Qué, qué, qué hago aquí? No, entré otra vez No se alcanza de espantarme No, 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 no No, no, no Jamás No, 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 no ¿Cómo creer? No, ya ¿Aquí? Entedra, pura A huevo Yo también Todos los días A huevo Yo también todos los días Yo me siento Angus ¿Será esta Angusión de la locura? Sí Sí, sí No llore, hombre Tú si ya no vayas a saltar Hija de tu madre Señora Usted no se me vaya a parecer Por favor Porque si no A la concha Nos llevan un carajo Puta 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 Pedro Qué gusto de verte What? ¿Y tú qué eres? ¿Te gusta ver mi polla? No ¿No es mi habitación? ¿En la que estaba yo? Ah, sí ¿Se acuerdan cuando estaba acá? Y yo Ah, que me violaron Y luego me levanté Y vistábamos cigarros acá Y luego alguien Vino a abrirme la puerta Y yo Lo saco para afuera ¿Con los monstruos? ¿Qué dice? Voz Voz Voces Voces Oh Este tipo O sea Yo Coco Loco Loco Lo que pasa es que todo este tiempo era yo Lo que pasa es que todo este tiempo era yo ¿Mataste a su esposa? Fue encontrado Acabado con Uno de los intentos colocar su cerebro No mames cabrón ¿La mataste su cerebro? ¿Sacaste? ¿Intentaste meterla? Era por favor Realmente No mames No mames Él Él mató a su esposa Porque Él no sabía que él lo ha matado Porque él está Coco Y está ahí resolviendo Quien mató a su esposa Pero resulta que fue Él Pues no mames Está intentando colocar el cerebro O sea Güey No 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 Si se muere Si se salió el cerebro Ya se murió Si lo vuelves a colocar Está muerto De todas formas Tienes que conectarlo ¿Sabe? Que madre Los doctores saben No sé yo Ah no Pinches Mames Tú Chingone Chingone Neta Yo fui todo Esto es un sueño Que ped Que no mames Y que Ya ¿Ya acabó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Para eso que ya se acabó? Bueno gente Hasta aquí el gran video de hoy De Enzamb Se Se Si les gustaba Ya saben Neta Está Chingón Me gustó Bastante El final El final Bastante me gustó Bueno pues Ya saben Si les gustó Compartete Like Favorito Y nos vemos En el siguiente video De ¿Cuál chingados voy a hacer? Llegó Sus puta madre Este canal Es de terror Así que Suscríben Chingados Bueno Bueno ¡Suscríbete al canal!